Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Respondia. Hoy vamos a ver cómo activar o desactivar las notificaciones de WhatsApp y cuáles son todas las opciones que tenemos en cuanto a ellas. Así que opciones como vibración o ventanas emergentes o ventanas prioritarias, vamos a ver todo esto en este vídeo, así que véanlo hasta el final para no perderse nada. Si se fijan en pantalla, ahora voy a enviar un mensaje al teléfono que estamos viendo con otro teléfono y vamos a ver cómo están configuradas las notificaciones. En este caso me aparecen distintos tipos de notificación y ahora vamos a ver cómo activarlas o desactivarlas en caso de que nos molesten. En mi caso me molestan bastante porque me aparece una notificación en la parte superior, después me aparece otra notificación por el mismo mensaje que me cubre toda la pantalla. Así que vamos a ver qué opciones tenemos para desactivarla. La primera manera que tenemos dentro de Android, después también lo vamos a ver en iPhone, es abrir WhatsApp, ir a la parte de ajustes tocando los tres puntitos de arriba a la derecha y una vez que ingresemos a los ajustes de WhatsApp vamos a ir a la parte de notificaciones. Dentro de notificaciones vamos a poder modificar las notificaciones de los mensajes de chats individuales, de los grupos y también de las llamadas. Podemos elegir el tono de notificación, en este caso voy a poner ninguno para que no suene nada, podemos elegir el tipo de vibración y acá podemos elegir si queremos mostrar notificaciones emergentes. Esta era la notificación que me cubría toda la pantalla y en este caso está activada así que voy a poner nunca mostrar ventana emergente. Van a ver entonces que ahora cuando me llegue un mensaje solamente me va a aparecer la notificación de alta prioridad que es la de arriba y la de la barra de notificaciones, pero si queremos eliminar alguna de ellas vamos de nuevo a WhatsApp y en la parte por ejemplo de notificaciones en alta prioridad desactivar esa opción que es la que vemos abajo de todo y si se fijan en la barra de herramientas arriba de todo cuando me llegue un nuevo mensaje no me va a aparecer la notificación de alta prioridad sino simplemente el icono de WhatsApp y puedo deslizar hacia abajo para ver la notificación. Pero qué pasa si incluso queremos desactivar eso? Bueno para eso vamos a ir a la configuración de Android y vamos a buscar la opción apps y notificaciones, vamos a buscar WhatsApp y una vez que ingresamos a las opciones de WhatsApp vamos a buscar la parte de notificaciones y ahí nos van a aparecer un montón de opciones y casilleros que podemos desactivar o activar. Podemos elegirlos individualmente o directamente desactivar todas las notificaciones con el botón que tenemos arriba y eso no va a mostrar ninguna notificación de WhatsApp. Así que tal y como hicimos antes voy a seguir enviando mensajes a este teléfono con otro teléfono. Si se fijan ahora cuando abrimos la conversación vamos a ver que tiene el número 6 y desde el otro teléfono estoy mandando mensajes con números consecutivos así que debería aparecer 7, 8, 9 y si se fijan cómo desactivé las notificaciones desde la parte de configuración de Android no me aparece ningún tipo de notificación de WhatsApp cada vez que me llega un mensaje. Si quieren activarlas nuevamente simplemente tienen que ir de nuevo a configuración, apps y notificaciones y abrir de nuevo WhatsApp y ahí activar las notificaciones de WhatsApp. Así que como estuvimos viendo las notificaciones de WhatsApp las podemos configurar desde la aplicación y después podemos hacer algunas otras configuraciones desde la configuración de Android. Vamos a ver cómo funciona todo esto en iPhone. Si vamos a la parte de configuración y luego elegimos la opción notificaciones vamos a ver que las opciones son un poco más simples. Podemos elegir mostrar o no mostrar notificaciones de mensajes de grupos y podemos elegir cómo queremos que sean las notificaciones dentro de la aplicación. O sea nada, tiras o alertas y podemos elegir también si queremos sonidos y vibración. Esto sería para cuando estamos usando la aplicación activamente. También podemos elegir si queremos una previsualización de los mensajes, es decir que nos aparezca el mensaje en la pantalla de bloqueo por ejemplo. Y vamos a ver que también tenemos otras opciones en la parte de configuración del teléfono. Así que vamos a salir de WhatsApp y vamos a abrir la configuración de iPhone. Vamos a buscar la parte de notificaciones. Vamos a seleccionar WhatsApp y vamos a ver qué opciones nos aparecen. Por ejemplo podemos activar o desactivar las alertas en la pantalla bloqueada en el centro de notificaciones y las tiras. Podemos desactivar completamente las notificaciones con el botón de arriba de todo. Podemos desactivar sonidos y globos y también podemos elegir las opciones de previsualización, es decir qué pasa cuando el dispositivo está bloqueado. O sea si se va a mostrar o no el contenido de los mensajes y si queremos agrupar o no las notificaciones. Así que espero que les haya servido este video. Si les sirvió no se olviden de ponerle me gusta y además de suscribirse y activar la campanita para ver muchos más videos como este. Nos vemos.